¿Qué es el compromiso de Dios? Hacer no volver a su lugar de gloria Cuando tropieces Yo te voy a sostener Para que no caigas ni te lastimes Cuando llores Tu tristeza será también mi dolor Yo limpiaré tus lágrimas y te animaré Cuando rías Yo reiré con vos Porque tu alegría será también mía Todo lo que soy Todo lo que tengo Lo poco que puedo tener en este mundo Es tuyo Desde ahora y para siempre No te quiero fallar jamás Este compromiso A modo de De un documento Te lo doy aquí En mi querida ciudad de Chico Leti En la provincia de Río Negro En la República Argentina A los 14 días Del mes de julio del año 2017 Dios te bendiga Te amo Saludos a verlo Gracias.